Poemas por ti izquierda Subtitulado por Jnkoil 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 que exprimen ahora mismo. Anteriormente, el año 92 a 10 años, es una ley especial. Fiscal, desde el Ministerio Público se considera que, me imagino, primeramente se van a recibir todos los informes para que posteriormente se puedan empezar a dar las primeras declaraciones con relación a esta causa que se abrió hoy, ¿verdad? Lógico, lógico, porque estamos en base a publicaciones, primeramente. También el video, voy a solicitar a la empresa ACETA, que fue el primer que emitió su imagen para tener y poder, de repente, de alguna forma, contabilizar cuántos fajos estaba en su poder. Entonces, repito, no está prohibido que personas tengan dinero en efectivo junto, pero todavía hay que ser justificado. Y la ley bancaria habla de un movimiento de hasta 10.000 dólares, por su equivalente en moneda nacional, en operaciones que deben reportar. Doctor, dentro de este trabajo, por ahora todavía por lo menos no se tienen sospechas de la entidad donde se habría retirado ese dinero, considerando que por los fajos tienen incluso lo que podría ser sello de una entidad bancaria. O sea, que ustedes esperan que el ESP o el BNF eventualmente le informe de dónde salió ese dinero. No, si le estamos pidiendo, si es que esta persona tiene un movimiento financiero, si es que esta persona depositó dinero y es que movimentó desde los últimos tres años. Después, para ver si es que no, el informe es negativo, entonces ahí se le va a convocar a él para que denmueve desde dónde o a quién pertenece ese dinero, porque estamos hablando de un funcionario público. También. Claro, ayer conversábamos con el fiscal, le comentamos nada más, y él decía que ese dinero le pertenecía a su padre, que en realidad era una herencia de su padre que falleció hace 13 años, también dio unos cuantos comentarios, ¿verdad? Simplemente para hablar del contexto que por lo menos nos presentó, nos comentó a nosotros, eso obviamente deberá él demostrarle a ustedes. Claro, claro, eso es lo que él tiene que justificar nada. Puede tener asistenismo, como en todo momento dicen, una persona puede tener, existen personas que no confían en el banco y que tienen dinero guardado, efectivo, pero se hizo viral estas imágenes del funcionario público, entonces todo eso debe ser investigado, es que ese dinero tiene un origen lícito, y quién, si es que efectivamente se trata del dinero de él o se trata del dinero de otra persona. Lo que podemos negar es que las imágenes son bastante claras, se habla de dinero. Fiscal, por último, también esto incluye los pedidos de informe al Tribunal Superior de Justicia Electoral, para ver también si se condice con el ingreso de esta persona todo ese dinero que tenía. Bueno, a través de la ley de transparencia, inclusive los medios de comunicación informaron que el sueldo de esta persona es aproximadamente 4 millones de guaraníes, pero se va a apretar en informe, inclusive de que si es que de repente esta persona tiene préstamo, para poder... Y la acto, esto de presión empieza, teniendo en cuenta que inclusive no estamos todavía en periodo electoral, porque como bien hablamos, es un precandidato, su candidatura no está inscrita, ya justamente creo que la gente de la Justicia Electoral manifestó de que no puede abrir investigación, ya que no es un candidato. Fiscal Hernán Mendoza, muchísimas gracias por su tiempo, por hablar y con nosotros con respecto a este caso. Bueno, a las horas.